Pasaron los años y yo no sabía Tanto te quería hasta que te vi Fue cuando hablabas a tus descaricias Que siempre decías antes de dormir Amor y ironía, si fuiste esta mía Y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida No puedo negar que eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robaste el alma, mi fe está perdida No puedo negar que eres fruta prohibida Y tu amor nada quedó En lo lindo que sentías Un así tu corazón en tus ojos se confió Te rompió con tus mentiras Me mataste la ilusión Me corriste de tu vida Me tumbaste con tu adiós, cada beso me costó Más de veinte mil heridas 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 Y no te dejas tocar Más de veinte mil heridas ¿Vuelas? Más de veinte mil heridas Más de veinte mil heridas Te voy a volar y me espantas ¿Por qué te puedes caer y matar? Más de veinte mil heridas Y esperaste hasta el verte volar Como una moneda en el aire te quiero atrapar Sentirte en mis manos, poderte besar Aquí te esperaré, te veo temprano, tendrás que marcar Tú no perteneces a ese mundo irreal No sé que te elijo, que era de verdad Que no te olvides, me vas a destrozar Nuestro amor está en todo mal No puedes sentir, no percibe el aroma De aquella ilusión que quedó en cada rosa Pues no puedes verme Aunque esté presente, ya lo sé Puedo sentir la agonía Que rompe en pedazos al sol de mi estir Pues aquel amor que alegra mi vida Me escurre en mis manos Cañando en pedazos al sol de ilusión Duele el amor Cuando te toco y no me puedes sentir Cuando te hablo y no me puedes sentir Cuando porque he tocado el fondo del dolor Duele el amor Cuando te miro y tú no me quieres ver Cuando te quiero y no me quieres querer Cuando por ti he dejado todo Y presiento tu adiós Oh 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 Gracias por ver el video.